Con carne molida, aceitunas, sin carozo y ponga atención, que esta empanada no lleva pasas, con todo eso se posicionó como el producto estrella de este 2023. Nosotros no postulamos al concurso, de hecho no sabíamos, así que bueno, al principio no creíamos, creíamos que era una broma. Tal y como escuchó, y es que el Emporio Mallorca fue elegido como la mejor empanada de este 2023. La compra de este producto la hizo un experto anónimo, y tras varios días de prueba, finalmente una masa correcta y un buen pino la posicionaron en el primer lugar. La masa es muy importante, es una empanada con un buen sabor equilibrado y un pino jugoso, pero hay un equilibrio, esta empanada la verdad que es muy bien equilibrada, no tiene pasas, y tiene la cintura sin hueso. Es complicado para algunas personas que encontrarse con un hueso en la empanada. Una empanada sin pasas que siempre es un debate en estas fechas, para algunos la pasa es parte de la tradición de este producto, otros prefieren sacarla. Mire, yo siempre he comido completo. O sin pasa, prefiero sin pasa. Es que a veces la pasa hay personas que no les gustan, y el huesco de la aceituna también es complicado. Las opiniones son variadas al respecto a esta materia, eso sí, para todos el pino y la masa es lo principal de una buena empanada. El pino es suave, le gusta cebolla. La masa realmente me gusta, hasta el cachito que uno siempre guarda y disfruta, me encanta, me encanta, es eso. Y bueno, obviamente el pino que no te repite. Pino y que no sea una empanada seca. Un concurso en el que fueron más de 90 las empresas participantes y a través de una cata ciegas finalmente se definió al gran ganador. Creemos que es un premio al esfuerzo que hemos tenido nosotros para darle a la gente un buen servicio y ofrecerle buenos productos. Si usted quiere degustar este tradicional plato dieciochero, lo puede encontrar en la comuna de Ñuñoa. Ahí será usted el catador quien podrá confirmar si se trata de la mejor empanada de este 2023.